Música Música Sí, nosotros hemos puesto en marcha un protocolo anti-COVID desde el principio de la alerta y también del confinamiento y post-confinamiento. Siempre en combinación o en íntimo contacto con los representantes sindicales, porque involucra bastante el trabajo que tienen que hacer ellos, tanto presencial como en su momento a distancia. Ahora mismo no tenemos a nadie a distancia, pero sí que tenemos un protocolo bastante estricto de atención al ciudadano. Bueno, los ciudadanos son atendidos por cada uno de los empleados y funcionarios con los que tienen que tratar. Y aparte del registro, que era donde iban los ciudadanos al principio, se ha puesto en marcha con carácter de permanencia un servicio de atención al ciudadano. Ambos servicios, tanto el registro como la atención al ciudadano, son la primera cara, la primera atención que se le presta al ciudadano. Y en algunos casos, eso conlleva la gestión de una atención especializada por el servicio que corresponda. Todo eso lleva a una señalización adecuada, que la teníamos un poco provisional, y los medios que se establecen protocolariamente para la prevención de la pandemia. Y bueno, pues en estos días pasados se ha instalado la señalización más definitiva, y también esas estaciones que incluyen todos los elementos necesarios para la higienización de las personas. Me refiero a que hay hidroalcohólicos, guantes, pañuelos de papel, bueno, pues todo lo que conlleva la necesidad de la persona de higienizarse previo a su atención por parte de los empleados municipales. Y también incorpora la manera de desecharlos mediante unos cubos de pedal, de desechar esos elementos inicialmente usados por el ciudadano, y que después ha de desecharlos de manera segura. Y todo eso va en una estación de manera conjunta, donde el ciudadano al entrar al ayuntamiento se dirige a ese punto de prevención, y ahí tiene todos los elementos necesarios para que su estancia en el ayuntamiento sea segura para él y segura también para los empleados y funcionarios. ¡Gracias!